La televisión Llegará, yo te cantaré y tú me verás Vísteme bien, mamá, vísteme bien Vísteme bien que voy a transmitir Que no hace falta tener buena voz Hay que lucir bastante el figurín La televisión Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás La televisión Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás Cuando yo salida en la televisión A pedacitos no voy a alcanzar Lindos muchachos yo tendré un montón Porque mi tipo es muy resabroso, dime La televisión Pronto llegará La televisión Pronto llegará Mi coracito está bonita La televisión Pronto llegará Y yo te diré que te quiero Mi vida que te quiero La televisión Pronto llegará Eh, no me mires mucho, mamá Que no soy bonita Música 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 Este año se produce un hecho Que ha de alterar para siempre La vida de los españoles Televisión española Inicia sus emisiones El ministro de información y turismo Gabriel Arias Salgado Inaugura televisión española el 29 de octubre Fecha del vigésimo tercer aniversario De la fundación de Falange El primer programa está dedicado a Santa Clara Patrona de la televisión Y muchos se encomiendan a ella Para ser de los pocos afortunados Que tienen un aparato receptor Los programas abarcarán temas para la mujer Para los niños Teatro, cine Actuación de primeras orquestas Y atracciones internacionales Música En la emisión inaugural Y después de actuaciones De diversos artistas Intervienen los coros y danzas Del Distrito de la Latina de Madrid Música El concertista de piano Don José Cubiles Puso digno remate a esta emisión Música Nada más nacer La televisión ya es protagonista De una película Maravilla En la que comparte cartel Con Carmen Morell Pepe Blanco Y Rafael Durán La cámara define Y la televisora Frente a frente Estas secuencias Están rodadas En los estudios De la televisión madrileña De esta forma El público No tendrá duda De la autenticidad Del ambiente Música 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 Música